Doctor Inastrosa, ¿aló? Sí, estábamos con el gato tratando de comunicar, mire doctor, no se ha logrado votar porque íbamos a perder, ¿ya? El apoyo ha sido del gato, del doctor Pedro Angulo y el mío. El doctor Duberlí que inicialmente dijo, bueno, sí, debemos apoyar, pero la doctora Yanet, pucha, la destrozó la doctora Paz. ¿Ah, sí? Entonces, ya lo hizo medio que dudar al doctor Duberlí y finalmente, pero nosotros nos hemos peleado también con el doctor Lama, pues con ese tema, ¿no? ¿Y el doctor dijo que se iba a apoyar también? No, no, el doctor ha destrozado. No, 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 para nada, él ha dicho, él ha dicho que si hay que ver si es que amerita o no, le digo, doctor, es un traslado por, le digo, por una familia familiar, le digo, ¿y qué tiene que ver la enfermedad? No, decía el doctor a este tello, no, que en el caso de los ***, se mueren a los tres meses, si el hombre tratando, no tiene entonces, no está enfermo. Y el doctor Lama dice, pero si es una base para eso, tiene que estar enfermo. Doctor, le digo, el tema es que él no puede moverse de un lado, pero no es porque por la enfermedad, es por la unidad familiar, que es el mismo reglamento. No, que no sé cuándo, entonces el doctor le dijo, mejor, mejor, actualiza tú el informe, pues ya tú que tanto defiendes, actualiza tú el informe, ya, que, 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 a ver que se señala si puede o no caminar el señor. Entonces el gato me hizo, el gato me hizo, el gato me hizo una seña y me dice, mejor, ¿sabes qué? Ya, déjalo, mejor, hable el informe. Entonces lo que quiero hablar con la doctora pasa, para que se consiga un informe de que el hombre no puede moverse de lima. Acualizado, ya, ya. Sí, que no puede moverse de lima y que su tratamiento es exclusivamente en lima y que su médico es especializado en lima. Claro. Con eso yo ya lo vuelvo a hacer un informe y ya, pues ya, el doctor Doberlín no se puede negar, porque sí, vamos a perder, doctor, sólamos tres, ¿no? Está bien, está bien, no, sí. Le hicieron lugar al doctor Doberlín. Me da mucha pena por la doctora que le habló a Ángela. Ahí ya, Ángela está cayendo conmigo. Bueno, ya hablamos personalmente. Ya, mi doctor, ya, pues. Bueno, ya, pues ya, pues ya, pues ya.